Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre La amaba yo y su cariño era mi dicha, mi único ser, era su amor Una mañana de frío invierno entre mis brazos Ay, se me murió y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar, yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver ¿Dónde estás corazón?